Gracias por los me gusta y gracias a las personas, les agradezco de corazón, con toda mi alma Y con todo mi amor, que compartan este video con todas las personas que les pueda interesar Bueno, tengo muchas cosas que contarles porque están sucediendo muchas cosas a nivel planetario De suma importancia, de suma relevancia Estamos en un cambio importante y en una culminación de eventos importantes ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo han notado estas energías últimamente desde la luna nueva el día 17 para acá? Y bueno, ¿cómo ha estado su sueño? ¿Cómo ha estado su descanso? ¿Cómo ha estado su cuerpo? ¿Cómo de pronto habrá muchos que habrán tenido insomnio? De pronto habrá gente que ha tenido muchísimas ganas de dormir, mucho cansancio De pronto hay muchas situaciones donde hay muchos cambios en el ser Que uno se da cuenta que algo está cambiando pero que no sabes qué está pasando Bueno, hay una cosa que es clarísima para todo el que haya querido indagar un poquito O ver un poquito simplemente las redes, los medios de comunicación Y de esa forma poder comprender que vivimos en un momento Donde muchas cosas están sucediéndole a la madre tierra y a nosotros Que somos los habitantes de esta madre tierra A nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual Somos en sí la mejor evidencia del cambio que está experimentando para la elevación de la conciencia Y bueno, hay gente que me dice Bueno, ¿qué es esto de los niveles de conciencia, Nieves? ¿Y qué es esto de los planos de conciencia? La verdad es que es bastante largo Motivo por el cual voy a hacer toda una serie de conferencias A las cuales ya les iré avisando Van a estar al acceso de muchísima gente Y de que realmente se puedan empapar de qué está pasando en la tierra Estamos cambiando de era, señores, queridos amigos Ya no estamos en la era de pistis Ya entramos en la era de acuario Y esto es un cambio completamente Porque también estamos dejando Ustedes habrán oído hablar de la 3D Estamos dejando la tercera dimensión Y estamos yendo hacia la quinta Y hacia la cuarta y hacia la quinta dimensión Y entonces, lógicamente, para esto hay que entender De qué estamos hablando Porque nada de esto, ni nos lo han explicado en la escuela Ni lo sabíamos Ni lo sabían nuestros padres Pero realmente es el momento de que se caigan ciertas vendas Ciertas máscaras Ciertas caretas Y, sobre todo, que eliminemos de nuestra vida Todo lo que venía aconteciéndose En la tercera dimensión ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la dualidad Estoy hablando del concepto este de separación Estoy hablando del sufrimiento Estoy hablando del dolor De todo lo que nos ha tenido atados y anclados A formas de vida, de carencia, de necesidad En lugar de estar en las vibraciones A las cuales estamos caminando En esta nueva era Ya hay mucha gente, muchos seres, muchas almas Que ya están en las nuevas dimensiones Digamos que en estos momentos En la madre tierra Existieran dos tierras Con dos tipos de seres Unos más evolucionados Según su nivel de conciencia En diferentes dimensiones Y otros que se aferran Y quieren quedarse y apegarse A la tercera dimensión Y a todo lo que hasta ahorita Se ha venido viviendo Dolor, sufrimiento, apegos Las cosas materiales Soy lo que tengo Necesito Soy lo que hago Y en realidad Poco trabajo de fondo Para contactar con tu verdadera esencia Contactar con tu verdadero ser Y con quien realmente tú eres ¿No? Que no tiene nada que ver Ni con lo que haces Ni con lo que tienes Ni con tus bienes Ni con el ego Todo eso Fuera Entonces Lo que te vengo a contar hoy Es Que tu ser Junto con la madre tierra Ya está reclamando Esta nueva construcción Donde La manifestación De nuestros deseos Va a ser algo Verdaderamente Maravilloso Por supuesto Hay que Vibrarlos Por supuesto Hay que estar en esa sintonía adecuada Y hay que para ello Llevar Nuestro ser Al Al grado más elevado De tal forma Que se produzca En toda su expresión Y que salga El gran ser divino Que tú eres ¿Eh? La esencia divina Que tú eres El Dios Diosa Que hay en ti ¿Eh? Ese Dios Diosa Capaz de crear Y de manifestar Todo lo que ya es En su vida Es Impresionante Porque Mucha gente me dice Estas alturas Nieves ¿Qué ritual Me recomiendas? No importa el ritual Que yo te recomiende Si Abajo de todo No está Limpia la casa ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy sencillo Si yo Te recomiendo Un ritual Pero resulta Para la abundancia Por ejemplo La abundancia Y la prosperidad Pero resulta Que tú En tu vida Tienes hechos Votos En otras vidas De pobreza Votos De falta De abundancia Votos De que es malo Tu pensamiento O tu creencia Es que es malo Ser rico Y tener dinero Si tú Traes estos patrones En tu estructura Profunda De pensamiento En tus creencias Eso está grabado En tu ADN Eso está grabado En tus células Entonces Hay que Remover Esos implantes Hay que Eliminar Esos implantes Que están Ahí Desde hace mucho tiempo Para que Verdaderamente Salgan Porque si no Es como poner aquí Velitas Y aquí está todo Este sucio Pues cuando yo Trato de construir Algo lindo Si abajo No se ha limpiado En forma adecuada No va a funcionar Porque estoy Trabajando Desde la carencia No desde la abundancia Que tengo que entender Que ya soy Que ya me pertenece Por derecho divino No es lo mismo Cuando yo ya sé Quién soy Entonces lo que hago Es aprovechar Los fenómenos Y energías Del universo Para potencializar Lo que en verdad Ya soy Entonces Te van a llover Las ideas La creatividad El ingenio Las nuevas cosas Pónganlo en marcha Porque además Se va a despertar La parte femenina De todos nosotros Y esto es muy importante Por eso hemos estado viendo Que toda la parte oscura A nivel político De todas estas mujeres Violadas Usadas Todo esto Ha estado saliendo Toda la pobredumbre Ha estado saliendo Y vamos a ver Mucho más todavía A lo largo del año Pero También a nivel individual Está saliendo La basura ¿Eh? De Y las mentiras Y los engaños De muchísimas personas ¿Eh? Está puesto a la luz ¿Eh? La luz Ganó a la oscuridad Esta batalla Entonces Todo esto Va a emerger Y naturalmente Hay cosas Que nos producen Dolor Y tristeza Y que va a ser Este Tremendo Lo importante Es empezar Y aprender A manejarlo De forma adecuada ¿Qué es lo que me está sucediendo? Y entonces Cuando yo entiendo ¿Qué es lo que me está sucediendo? No es Relevante No me agobia No me saca De mi emoción Todo lo contrario Me hace entender Que es parte importante Del ajuste Del reajuste Que tengo que vivir Y que en el momento En que yo Lo entiendo Lo proceso Lo hago parte De mi Puedo entender Y despertar Al nivel De conciencia Adecuado En una forma Muy acelerada ¿No? Entonces Es importantísimo Tomar conciencia De que somos energía Y de que La vibración Que estamos emitiendo En todo momento Es sumamente relevante Entonces El amor Del corazón Es esencial Se está abriendo Y se Se va a expandir Nuestro cuarto chakra De una forma Impresionante Hasta ahora Se había estado Vibrando En los tres Primeros chakras Y esto Me hacía Pensar Que yo era Lo que tenía Que yo era Lo que hacía Cuando realmente Quien yo soy Es una esencia Divina Soy la esencia Divina Soy la luz Divina Soy el Cristo Divino Y Este Este Sentir Es lo que se va A expander De mi Hacia el mundo En la forma En que yo Esté Conectado Entonces Es importante Conectarme También Con la intuición Que se va A despertar Con mi Sexto chakra Con mi chakra Corona Y voy a estar Conectado Con mi ser Superior Voy a empezar A entender Y a escuchar Los mensajes De mi ser Superior Voy a estar Conectado Con mi verdadero Propósito Con mi verdadera Misión De vida Habrá mucha Gente Que deje De hacer Las cosas Como las venía Haciendo Que deje Los trabajos Que deje Las viejas Cosas Que no le Producían Alegría Porque este Es un momento De vivir Con alegría No con el Tengo que hacer Tal cosa Todo eso Se desaparece Si no tengo Que conectarme Con mi propósito Divino Todos estamos Aquí En estos momentos Y en este Plano Porque tenemos Un propósito Porque tenemos Una misión Y esa misión Y ese propósito No es estar Pensando en Pagar las cuentas Todos los meses O sacar a mis hijos Adelante Créanme No tiene nada Que ver con eso Entonces Tu verdadero Propósito Te va a llevar A solucionar Todo eso Pero verdaderamente Vas a estar Alineado Para que verdaderamente Hagas las cosas Con todo el amor Con toda la pasión Y Con todas las capacidades Y talentos Que tú traes No solo de esta vida Sino de otras vidas Entonces Verdaderamente Tú hiciste un compromiso Cuando tú Decidiste Venir a este plano Entonces Es importantísimo Que Tomes Responsabilidad De El asunto Que te trajo Aquí Para que verdaderamente Arranques En tu vida Y verdaderamente Lleves a tu vida Adelante Con tu verdadero Propósito Entonces Para no hacer esto Muy largo Lo que voy a hacer Ahorita Es Conectar Para Este Una meditación La meditación Va a durar Aproximadamente Veinte minutos ¿Qué es Lo que vamos a trabajar En esta meditación? Y es Algo que De plano Quiero explicarles Es una Liberación Es una sanación Es una Meditación Donde Realmente Necesitas Estar tranquilo Necesitas Estar en paz Necesitas Que nadie Te moleste Y Darte Estos Veinte Veinticinco Minutos Las voy a dejar Grabada Y muchísimas Personas La van a poder Hacer En el transcurso De estos días A la hora Que quieran Es importante Aprovechar Justamente Hacerla Entre hoy Y mañana Porque me va a dar Muchísimas Ventajas Es Una Meditación Donde Es un anclaje En la Nueva matriz De Gaia En esta Nueva matriz Transformada De la Madre Tierra Entonces Es un ejercicio Que pasaron Los maestros Ascendidos Es muy sencillo Donde Verdaderamente Voy a poder Sanar Limpiar Y romper Todos los Contratos Ancestrales Y todos los Contratos Kármicos Que traigo A lo largo De mi vida Entonces Es el momento De De poder Hacerla Les mando Un abrazo Lleno de luz Lleno de mucho amor Los amo Bendiciones Infinitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.